¿Tú qué haces trasratando a nuestra madre? ¿Y tú qué haces? ¡Aquí lárgate! ¿Qué? A mí también me vas a pegar, eres un vago que no sirve para nada Yo solo quiero el dinero ¡Solo te llevas mi dinero, vago! ¡Estudia, trabaja, salgo! A mí no me estás gritando, yo soy el hombre de la casa ¡No! ¿Qué hice? ¡Se pasaste! ¡Ayúdame, Marisol! ¡Ayúdame! Yo no tengo nada que ver en esto ¡Marisol, no vejes solo! ¡Marisol! ¡Mamá! ¡Necesito que me des más dinero! Hola, mijito, ¿es dónde vienes? ¿A eso a usted qué le importa? ¡Necesito dinero! Ay, mijito, pero no tengo plata, ves que no trabajo ¡No mientas, mamá! Yo veo que mi hermana todos los días le da dinero ¡Ay, papito, pero son para los gastos de la casa! Por aquí tengo unos realitos, ¿ya? ¡Ya, procúrate, mamá, que mis amigos me esperan! No, mi hijito, ya ¿Qué son los tus miserables sentados? ¡Mamá, no me alcanza para nada! ¡Necesito más dinero, mamá! Pero, mijito, lo que me da tu hermana es para los gastos de la comida ¡Ah, mi hijito, mamá, sí tienes, por favor! ¡Cacuita! Ay, ya te voy a dar, ya te voy a dar ¡Pero apúrate, mamá, apúrate! ¡Haz esto para acá! ¡Esto sí me sirve! Pero, mijito, no te lleves todo el dinero ¡Mamá, no me esperes! ¡Sí! ¡No voy a llegar a la casa! Volverás pronto, mijito Hola, mi amor ¿No hay cosas aquí lo que me pegaste? ¿Sí? ¡Sácalelo! ¡Pámonos! Ay, mi amor, yo no sé de dónde sacas el dinero Pero siempre consigues lo que quieras ¡Prende! No te preocupes, díaz Mamá ¿Qué estás haciendo? Miquito, mira cómo vienes Vamos, mijito, para que descanses ¡Suéltame, mamá! Lo que yo quiero es más dinero Ay, papito, no tengo dinero ¡Sí tienes, mamá! Ahorita mismo te voy a sacar todo el dinero que tienes O quieres que venda las cosas de la casa Oye, este loco de mi hermano de nuevo está maltratando a mi mamá Yo sé que sí tienes dinero, mamá ¿Tú qué vas a maltratar a nuestra madre? ¿Y tú qué es aquí? ¡Lárgate! ¿Qué? A mí también me vas a pegar Eres un vago que no sirve para nada Yo solo quiero el dinero ¡Sólo te llevas mi dinero, vago! ¡Estudia, trabaja, salgo! A mí no me estás limitando Tú eres el hombre de la casa Miquita, no se peleen ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! Te vas a arrepentir, prometida ¡Lárgate! Ya, miquita, ya, cálmate Mira, mamá, todo esto es tu culpa Ay, mijita, entiéndale Es tu hermanito Es el varoncito de la casa ¿Qué varón de la casa? Ni qué nada, mamá Todo el dinero que te doy con tanto esfuerzo Miquita, entiéndale Es tu hermano mayor Esta Sofía me está cansando Pero por esa que no va a volver A ponerme un pie en esta casa No sabe lo que soy capaz Mamita, ya me voy a tragar Dame la bendición Ya, miquita Que Dios te bendiga Cuídate mucho Gracias Espera, mamita Si viene el vago de mi hermano Cuidadito con estarlo recibiendo Mucho menos de estar dando dinero Porque él solo quiere para sufrir Y si se pone agresivo Llama a la policía, ¿entendió? Ya, mi hijita Ya, mamita Chao, mamita Cuídate, mi hijita Ay, no me aguanto Necesitamos más dinero ¿Y dónde lo vas a sacar? No sé Ahí, ahí, ahí Tú me haces una Ahorita me la vas a apagar ¡Aplántala! ¿Qué estás haciendo? No, ¿qué hice? Te pasaste Ayúdame, Marisol Ayúdame Yo no tengo nada que ver en esto Marisol, no me dejes solo Marisol Marisol Ay, Dios mío ¿Pero qué pasó aquí? Es Sofía, la hija de la vecina Me voy a encontrar a la mamá Vecina, vecina Vecina Acabo de encontrar a su hija Cátira en el bordo Vecina No puede ser, mi hija Recién se fue a trabajar No, vecina Vamos, que vea con sus propios ojos Vecina Ay, no puede ser, mi hija Vamos, vamos, vecina Vamos ¿Pero qué hiciste? Era tu hermana Eso se lo tenía merecido Hace rato Por meterse en mi vida Pero no Se le pasó la mano Solo tenía que asustarla No, aquí la nadie va a saber Muchas de las veces Los padres cometen errores De dar preferencia A uno de sus hijos Pero no se dan cuenta El daño que les causan Al pasar el tiempo Educa a tu hijo A que respete a las mujeres Y educa a tu hija A que no abuse del respeto Que un buen hombre le ofrece No se puede ser, mi hija